en los primeros días del mes de septiembre del 2023, donde según los datos, Martín, habrían ingresado unos sujetos a una vivienda. Se desconocía la intención si era robar, porque ellos no solicitaron dinero cuando entraron a esta casa, donde se encontraba una madre con su hijo de tan solo 12 años. Y un bebé de meses que estaba en una habitación continua, ¿verdad? Exactamente. Esta persona obviamente ingresaron armadas y el niño de 12 años, en un momento dado, bueno, queriendo defender a su mamá, enfrentó a estas personas y finalmente fue asesinado. Un disparo. Esto ocurrió de un disparo. Por la espalda, ¿verdad? Por la espalda. Esto ocurrió en el distrito de Tabahí, que es departamento de Cazapá, en lo que sería una localidad denominada 7 de diciembre. Ahora, lo que nos llama la atención, Nate, me decías con la producción, los asaltantes se llevaron una motosierra, un arma de fuego calibre 38 y una mira telescópica. Solo eso, a eso fueron. Y la verdad que se manejaba la información de que podrían haber tenido dinero esta familia, pero como no solicitaron dinero mientras, no sé si querían hacer el robo o concretar, por lo menos no le pidió dónde está el dinero, en ningún momento se refirieron tampoco a la tenencia de dinero en efectivo. Por eso es que surgía también esa duda, ¿verdad? De quién realmente, en realidad, fueron a buscar estos sujetos que terminaron asesinando a un niño de tan solo 12 años. Eso, como te dije, conmocionó bastante. A partir de allí también inició la investigación y finalmente ayer se daba ya el allanamiento en prosecución a este caso. ¿Quién quedó detenido, Martín? No sé, decime. El tío de la víctima fatal. O sea, el hermano... ¿El hermano? ...de la mamá del niño que murió. Está involucrado totalmente con la... Y todo indica que sí, ahí justamente está la fotografía. Y está Doña María, quien es la víctima, la madre del menor asesinado en un contacto telefónico. Doña María, antes que nada, mucha fuerza. Sabemos por todo lo que pasaste. Realmente a todos nos conmocionó el hecho de que... de lo que le ha sucedido a tu hijo de tan solo 12 años cuando quiso defenderte. ¿Qué es lo que ustedes saben, Doña María? ¿Cómo es que llegan hasta el hombre que sería tu hermano? ¿Es así? Acá te saludamos, Nata, y está Martín también. Muy buenas tardes para todos ustedes ahí al canal y buenas tardes a toda la audiencia. Contar un poco, Doña María, ¿cómo es que llegan a tu hermano? ¿Qué te dijeron los investigadores? Él ya está también detenido. Sí, ya está detenido. No sé si se le detuvieron, gracias a Dios, y los investigadores. Según la investigación, la olla poca cobre deje la... La olla poca puede vender deje, pero... Ah, épico. O y cual andere coja plata, andere cobrar alguna platita mimba, iren de calcular la olla poca peán de... ¿Eh? ¿Qué te dijeron? O lah, la verdad que... Si hay María, pero tu hermano andaba en cosas raras, siempre se comportó de una manera extraña, era un bandido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a un periódico va a enseñar comportando hermano joven de visitarla hoy con el pecho cuando joven de la vez y ahora que hay posta oye claro este cuatro situaciones porque iba a ir tan sólo 12 añitos se deben de dejar de mi cobaldo y la fecha de día oye oye a clarece cuatro situaciones la comunicación desde que quince días declara que la vio la compañía permanece prófugo lo mismo de hoy pero comunicación totalmente gracias a dios gracias a todos los investigadores bueno doña maría muchas fuerzas de guaraná de familia peguaná y esperemos que se haga justicia ahora que es lo que todos queremos en este caso totalmente gracias doña maría y mucha fuerza gracias por atendernos de ella aporta la seguimiento doña maría la compañía está la procesa y nada en día así que muchas gracias y mucha fuerza gracias doña maría gracias doña maría gracias a ustedes también